Whoever does this during a day, understand, it is a red flag and she's... Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Si mi contenido les aporta valor, no olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. ...años trabajando en Estados Unidos. Trabajo en la construcción y todo iba muy bien hasta que conocí a mi ahora novia por obligación. Resulta que todo comenzó muy normal. Salidas al cine, parques, boliche, etc, etc. Lo común. Pues después de un año de novios, decidimos comenzar a vivir juntos. Ella es gringa. Y aquí se pone un poco turbio el asunto. Un día salimos a bailar y yo me encontré a una amiga de mi pueblo. Cotorreamos de lo más normal y mi novia se empezó a portar muy tranquila, muy normal. Llegando a la casa, ¿qué creen, quejosos? Que mi morra me... No, no. Y me empezó a... ...y me dijo que a ella nadie le iba a ver la cara de peteja, que si nomás la quería por los papeles. Se puso su perroca a gritarme con la piupio en la cabeza. Yo como pude la tranquilicé y ya solo me solté a llorar. Y ella también se puso a llorar y me dijo que no merecía esto. Que ella merecía que la amaran bien y que la... Ahora estoy aquí con un chingo de miedo de que mi güera en una de esas se desconecte y me deporte, pero con diosito. No más por saludar a una amiga de mi pueblo. Pues ata, los amo, c***os. Y siempre chequen si a sus novias les gustan las piupiús. Saludos desde California. ¿Se dan cuenta, mis compas? Nosotros como hombres estamos programados para tomar el 100% de responsabilidad si una relación se termina. ¿Pero qué sucede con la mujer? Aunque ella la haya terminado, la culpa siempre es del hombre. Y todas estas malas experiencias la mujer las va acumulando. Que posteriormente denominan estándares. Entre más larga es la lista de estándares de una mujer, lo único que nos indica es que esta mujer rompió todas esas reglas por un hombre o muchos hombres en específico. Pero contigo ni te atrevas. La mujer es vengativa por naturaleza. Y la mujer tiene una paciencia que puede esperar 5 o 10 años para cobrar venganza. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Una mujer despechada y con ganas de venganza, tengan mucho cuidado. Continuemos. Esta vieja y yo no queremos pagar por nuestras cenas en nuestro viaje a Nueva York. Mis compas, mi compa y yo no queremos pagar por nuestras planchadas en nuestro viaje a Nueva York. ¿Cómo se escucha eso? ¿Qué pensaría una mujer si escuchara lo que estoy diciendo? ¿Cómo se expresaría una mujer de mí si escuchara lo que estoy diciendo? Esta mujer es la futura novia de alguien. O esposa peor. Vamos a hacer lo que un par de morras que van de mojadas harían en esta situación. Abrimos bómbol para que cada vez que salgamos con alguien... Las dos. ...nos alimenten nuestro perfil aquí compartido. Van a pensar que es falso. ¿Sabes cuando aplican el viejo truco de que ponen a dos personas en una foto y una no sabe quién es cuál? Por lo menos nosotros en nuestro perfil compartido. Estamos siendo honestos en que somos dos morras, güey. Dos. ¿Eres la partona sin apartones? ...con dinero. Pero mi corazoncito me dice, no, ¿qué tal si es tu futuro esposo? Entonces estoy buscando que sean guapos, güey. Es de un chango. Güey, yo solo quiero que no nos... ...cuando hagamos esta... Vean las trampas del internet de los vatos, güey. Díjense. Creo que sea ese, ¿verdad? Pero nunca es ese. Nunca es el que te gusta. Y lo voy a comprobar. Te lo dije. No es el que me gusta. Pero está guapetongo, güey. O sea, ¿feo o feo no es? No, no. Uno de esos nos puede cocinar. O sea, contéstale a la conversación. De nada sirve darles like si no contestas. A ver. ¡Contesta! Esta noche yo no me sentía en el mood de contestar. Yo estaba coleccionando pokémons. ¡Contesta! Ok, ok. ¿Pero qué le digo? Me dice, hola, ¿de dónde viajas? ¿Le digo que de México? ¡Sí! Esto es lo más cerca que voy a estar de tener un sugar daddy, amistades. Mira, lo importante es que no amanezcamos en un saco de yute. A ver, si amanezco en un saco de yute, al menos eso en el primer mundo. Y eso siempre se agradece. Compas, ahora imagínense esto. Un hombre diciendo exactamente lo mismo. Mi compa y yo somos hombres en Nueva York buscando coleccionar pokémons. Mujeres. Y nuestra única intención es plancharlas. Si tenemos que venderles el sueño de que estamos buscando algo formal, realmente no importa. Mientras que consigamos lo que estamos buscando, pues no importa si lastimamos los sentimientos de la otra persona. ¿Cómo suena esto? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen cuando escuchan a una mujer hablar de esta forma? Realmente esto les genera atracción o lo opuesto. Pero recordemos que buscan hombres tradicionales. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Al final del día, un 4.5% de los hombres dentro de estas aplicaciones tienen descuento del 100%. Se planchan a estas mujeres y simplemente las ghostean. Tenemos como resultado a mujeres mencionando lo siguiente. Todos los hombres son iguales. Y es como si nosotros dijéramos todas las mujeres son iguales. Y sabemos que no todas las mujeres son iguales. Hay buenas mujeres y hay malas mujeres. Hay buenos hombres y hay malos hombres. Solamente hay que elegir correctamente. Continuemos. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Güey, la vecina. Con un megáfono. Porque esa era una de las fantasías de su vato. Con un megáfono. Con un megáfono. Con un megáfono. Entonces, el jefe se escuchaba, pero a cuatro casas a la red. Como alerta sísmica. Escuchen lo que está diciendo. A esta mujer no le importara lo que la gente pensara de ella. Lo único que estaba buscando era complacer su hombre. Y así se comporta una mujer que siente un alto nivel de atracción por un hombre. ¿Está dispuesta a ser la amante? Sí. ¿Está dispuesta a complacerlo en todos los departamentos? Por supuesto. Sí. Continuemos. Le dije a mi mamá, mira, o sea, está padre que ella tenga todas sus fantasías. Pero no a las cuatro de la mañana. Sí. En donde, en un lunes. Yo ya les dije, ámense a las seis de la tarde. Sí, sí, sí. Por favor. Y no un lunes. Entonces, o sea, yo al otro día iba a la escuela. Y aparte ella, o sea, pero de verdad estaba en su momento más, ¿no? Ella era la amante. Sí. Entonces le ponía la canción de, prefiero ser tu amante. Güey, seis veces cada noche. Y la cantaba en megáfono. Hasta que un día le dije a mi mamá, ya, ¿no? O sea, dile a tu amiga que no chique y que se vaya a él, no sé. O sea, neta que no lo haga por un megáfono. La gente tiene que dormir, ¿no? Es la muy cínica. Como a los dos días me dice, Vero, Verito. Y me dice, ¿puedes venir? Yo tenía como veintiuno, más o menos, en ese entonces. Es que tu mamá me dijo algo. Dice, entonces te quería regalar esto. Y así, agarra y me da unos audífonos. Me dijo, ten, te doy estos audífonos para que ya no me escuches. Y yo. Mira, ella te dio soluciones. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Ella dijo, ¿tú crees que yo voy a dejar de c... porque a ti te molesta? No, mi siela. ¿Y sabes qué hice yo? Le dije, gracias. Y me fui con mis audífonos. Tengo en cuenta, mis compás. Prefiero comprarte unos audífonos porque no voy a dejar de complacer a mi hombre. Y no me importa ser la amante de este hombre. Soy una mujer única y especial. Voy a complacer a mi hombre en todos los sentidos con la esperanza de que algún día deje a su esposa. Cosa que nunca va a suceder. Continuemos. Es un hombre que pide vivir la cuenta. Es un broki. Es un broki o es un princeso. Si un hombre pide vivir la cuenta o es un broki y no tiene plata para pagarle la cuenta a la chica, no debería estar en una cita. Si no tienes plata para pagar una cuenta, deberías estar enfocado en trabajar para cuando... ¿Se dan cuenta, mis compás? Efectivamente, el hombre tiene que estar enfocado en su proyecto de vida. Pero ¿cuáles son los argumentos de este caballero? Es un hombre quebrado y es un princeso. ¿Quiénes emplean la vergüenza y la culpa como táctica de manipulación? Las mujeres. ¿Es un hombre con una fuerte energía femenina? Por supuesto que sí. ¿Busca la atención y validación femenina? Por supuesto que sí. Y como atrás de toda acción hay una intención, ¿cuál es la intención de este caballero? Vender cursos de marketing digital. Todo este teatro lo hace para vender cursos de marketing que no sirven de nada. Lo que muchos denominan un vendeumos. Pero las mujeres aplauden este discurso mediocre y barato. Cuando ya estés en una buena situación, poder ir a hacer eso. Y si simplemente sientes que tú como princesito mereces que la niña te pague la cuenta, búscate un novio, no una novia. Vergüenza y culpa, mis compás. Argumentos mediocres de un hombre mediocre. ¿Qué? 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 ¿Suele? 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 Yo prendí unas velas para que mi güey regresara porque ya estaba saliendo con otra vieja. Prendí unas velas porque quería que mi hombre regresara porque ya estaba saliendo con otra mujer. Es decir, a esta mujer no le importaba si su exnovio ya se había planchado a otras mujeres. Lo único que le importaba es que regresara con ella. Ustedes podrían estar con una mujer que ya tuvo intimidad con otro hombre después de estar con ustedes. A mí me la seca completamente. Continuemos. Y no me sirvieron. ¿Cuál era la locura más grande que has hecho por celos? Con un exnovio, se cuenta que antes de conocerlo, había ido con una bruja. Estrella, Star. Estrella me dice, ¿te vas a ir a comprar una vela? Ya empezamos mal. ¿Te vas a ir a comprar una velita? Y entonces yo digo, ok, va, jalo. ¿Cuál? Se llama Corderito Manso. Y yo, ok. Corderito Manso se llamaba la vela, esa vez eso te la ahorraste, cabrón. Eso te la ahorraste, Corderita Manso. Así te voy a guardar en mi teléfono. Corderita Manso. Obviamente, no es como que puedas conseguir esa vela de que en Sarajón, ¿verdad? Ay, no la venden, güey. No tienes que subir al cerro del ejido de allá. No, no, güey. Me fui al centro. Obvio, obvio me fui al centro, güey, a la cara. Y entonces, pues, a buscar las velas. Y estaban matando pollos acá. No, güey, pues, era una tienda de tarot. Porque, güey, había velas hasta para que tu suegra te quisiera, güey. Esas son las hierverías donde está la vela de la santa muñeca de su papansa abajo. Sí, 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 güey. La santa muñeca de su papansa. Güey, hay velas para bajar de peso, amor. No es, güey. Cállate los ojos, güey. Aquí hay pa' todo. Estúpido, nosotros que chambeamos, güey. Aquí vienes de seguro. Hay una vela para ser millonario. Claro. Y entonces, estoy ahí viendo las velas, buscándola de Corderito Manso. Y sale la morra de la tienda del tarot. Y me dice, ¿de qué estás buscando? Y yo, ah, pues la de Corderito Manso. Y me dice, mira, aquí está. Y me voltea a ver. Y me dice, bueno, entonces, lo que vas a necesitar es esta otra vela que se llama Ven a mí. Y entonces yo, ah, pues suena como un gran combo. Suena como un combo muy completo. No está dando ideas, ¿eh? Suena como la promo amarre. No, la promo amarre. Solamente por el mes de octubre. En la compra de un Corderito Manso. Te llevas el Ven a mí. Y un karma para toda tu... Vida. ¿Te dan cuenta, mis compás? Me quieren decir que una mujer está dispuesta a comportarse de forma completamente irracional. Con tal de mantener a un hombre a su lado. Están dispuestas a perdonar absolutamente todo. Con tal de mantener a un hombre a su lado. Me parece un buen negocio vender velas. Continuemos. ¿Verdad crees que si un hombre me dice, llégate o ven para acá donde yo estoy, yo me voy a mover? Mira, no voy a mover ni un centímetro de mi pie derecho para moverme hacia donde tú estás. De verdad. ¿Saben qué, mis compás? Sé que esta mujer tiene más de 30 años de edad. Porque en el momento en el que menciona que ya no estaría dispuesta a desplazarse por un hombre. Es porque ya lo hizo por muchos hombres. Y ya está buscando algo formal. En su hombre proveedor. En su cartera con patas. Continuemos. Quiero descifrar a esos hombres que tienen complejo de BL, de que se quieren como cachacar una chama. O de repente como que quieren salir con ella o conocerla o lo que sea. Y le dicen, no, ven para acá donde yo estoy. O sea, llégate. Es como que, ¿por qué yo me tengo que llegar? O sea, ¿no puedes buscarme? O sea, ¿cómo quieres que yo te agregue en WhatsApp? Como que, mi princesa. O sea, como una princesita que eres. Que no, que no puedes moverte y buscarme. No entiendo. Es que... ¿Saben cuenta, mis compás? Empleó el mismo argumento que el otro creador de concreto. Eres una princesita. Energía femenina. Y mujeres pensando que ese creador de contenido es un hombre masculino. Es un verdadero chiste. ¿Saben por qué el hombre tiene la audacia de invitar a la mujer a su departamento o a su residencia? Porque ya hay un antecedente. De mujeres yendo a su casa a tomar una copa. Si esta mujer de 30 o más años de edad no quiere. Va a haber una mujer de 18, 19, 20 años que sí va a querer. Mucho más guapa. Mucho más atractiva. Y mucho más complaciente. Continuemos. Te lo juro que yo quiero descifrar qué les pasa por la cabeza. A esos hombres que de repente llegan y que dicen. No, mire, estoy con unos amigos. Voy a romper más tarde. Si quieres, te llegas. O sea, si quieres, te llegas. O sea, que yo voy a moverme hacia donde tú estás. O sea, si tú puedes decirme. Mira, ven, te invito. Te paso buscando. Pero no. Si quieres, llégate. Ah, si quieres. Amiga, te voy a salvar demasiado de eso. No salgas con un hombre así. O sea, si es incapaz de buscarte. Que es lo mínimo que debería hacer un hombre. Una salida para lo que sea. O sea, no es que hay para algo serio. Para lo que sea. El hombre te tiene que buscar. Sorry. Ya sé que van a salir unos cuantos. Y que bueno, pero si no tengo carro. O sea, tú sí eres clasista. Mira, o sea, no me vengas con esos cuentos. Tú agarras en Yomi. Yomi tiene varias paradas. Tú pones, mira, como primera parada, tu casa. Como segunda parada, la casa de la chama. Y como tercera parada, el restaurante. O donde sea que van a ir. Y ya, el Yomi te pasa buscando a ti. Pasa buscando a la chama. Y se van para el lugar. La pasaste buscando. En Yomi. Pero la pasaste buscando. Ay, es que no tengo dinero por el Yomi. Bueno, llora. Llora y te vas a pie. Bueno, la chama vive cerca de tu casa. Tú vas a pie. O si de repente tú vas a una rumba. Y un amigo tuyo tiene un carro. Tú le dices a tu pana. Mira, vamos a buscar a fulana. Y ya. O sea, es tan fácil. Así sea en moto, en bicicleta, como tú quieras. El hombre que quiere se va a mover. De pana. No es como que. Ay, bueno, llégate. El hombre que quiere se va a mover. Y la mujer que tiene un interés genuino también lo va a hacer. Tomando en cuenta que la mujer toma decisiones desde un lugar emocional. Si la mujer siente un alto nivel de atracción, va a romper las reglas por ti. Se va a desplazar. ¿Es una forma de descartar a aquellas mujeres que solamente están buscando una comida gratis? La respuesta es sí. Continuemos. Eso. Yo recuerdo que un poquito antes de salir con Fernando, había un chamo que me estaba escribiendo. Entonces estábamos ahí. Y entonces ya me ha invitado a salir como dos veces. Me ha buscado y todo bien. Y ya la tercera, él se le ocurre decirme como que. No, pero búscame en tu casa. O sea, búscame en mi casa. O sea, tú agarras tu carro, me buscas en mi casa y vamos a parar a tal lado. Yo como que. Ah, pero qué. ¿Tienes el carro dañado o algo? Y él me dijo como que. No, pero es que yo también quiero que tú te muevas. Y yo y que. O sea, el chamo vivía para Jumanji. O sea, de pana vivía lejos. Y yo. O sea, la tercera date. Creo que la segunda o la tercera. ¿Y tú quieres que yo me mueva? Simplemente es porque. Pero es que no tienes gasolina o algo. No sé. No, no. Es que yo quiero que tú te muevas. ¿Estás loco? Escucharon bien, mis compas. Realmente lo que esta mujer quiso decir. Eres mi mejor opción en este momento. No he encontrado una mejor opción que tú. Tú eres mi premio de consolación. Pero si llega un hombre que me represente una mejor oportunidad. Siento un mayor nivel de atracción hacia él. Sí estoy dispuesta a desplazarme. Incluso en la primera cita. Pero esto nunca lo van a decir las mujeres. O sea, a ti te pica, ¿verdad? Porque era el chamo que también estaba como más interesado. Y me estaba empezando a interesar. Y con eso yo dije, mira, yo no te voy a buscar. O sea, de pana no somos nada como para que yo te busque. O sea, búscame tú. Y él dije que, bueno, no salimos. Y yo dije, no salimos entonces. El chamo que sí. Una hora después. Y dije, bueno, yo voy saliendo de mi casa. Y yo dije, bueno, papi. Es que ese es el punto. Ese es el punto. O sea, tú estás ahí. O sea, hay un interés mutuo. Un poquito más de un lado que de otro. Este. Échala. O sea, échale. Lo mínimo. Es lo mínimo que puedo esperar después tú como un novio. Y que, ay, no. Mira, se me extiende todo el carro. Pero, ay, bueno, resuelve, ¿no, bebé? Ven tú a ayudarme con el carro. O sea, por lo menos si no seas de mecánica. Por lo menos acompáñame para que no me m***a. Pero, bueno, el hombre que se atreve a llevármela a encontrar es porque es un princeso. Sorry. Ah, que ya son novios. Ya son esposos. Ya son lo que sea. Mira, búscame. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero, al principio. Y lo uso. Yo no me voy a mover. Claro que se van a mover. Entre mayor sea el nivel de atracción de una mujer hacia un hombre. Mayor es el descuento que recién. Si esta mujer fuera invitada por Christian Grey, ¿creen que no estaría dispuesta a moverse? ¿Trasladarse a un punto en específico? Claro que lo haría. Que no lo haga contigo es otra cosa. Y en lugar de cuidar la reputación de su novio, hace todo lo contrario. Si no lo hace durante un día, entiendan que es una fija roja y definitivamente está escondiendo algo. Esta mujer definitivamente es infiel. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos mundiales.